Medal of Honor la primera entrega que lo inició todo en los juegos de disparo en primera persona de la segunda guerra munción dentro de un conjunto de producciones que se iniciaron tras los éxitos de Steven Spielberg como la lista de Schindler y salvar al soldado Ryan junto con Tom Hamm y otras productoras continuaron realizando todo tipo de obras que abordaran todos los aspectos de la contienda más terrible que había tenido la humanidad pero siempre desde el punto de vista estadounidense tras hacernos espectadores privilegiados en el desembarco participes dentro de un grupo de soldados con hermanos de sangre o sufrir el drama y la rabia de la lista de Schindler además de editar libros relacionados con los acontecimientos de la contienda ahora tocaba experimentar la guerra con el arte del videojuego Medal of Honor con un guión oficial de Peter Hilsman y el propio Spielberg que también dirigió el proyecto nos propone una campaña con misiones entre 1944 y la mitad del 45 Usando la perspectiva subjetiva y con una mecánica de juego orientada a la inversión del jugador al rol del soldado no es un juego de disparo frenético tener cierta estrategia de los movimientos ante un enemigo buscando cierto sigilo para tener ventaja para poder apuntar como estar tumbado y que solo dando al botón apuntar tendremos la ayuda de una mira para tener precisión que dependerá del tipo de arma Este tipo de control junto a una buena inteligencia artificial de los soldados que intenta rodearte, sobrevivir, atacar y trincherarse hacen que te sientas dentro de una acción lógica y con combates muy bien diseñados y divertidos pero si algo destaca en este videojuego la banda sonora de Michael Yachino ha sido a Spielberg y a grandes producciones de Disney y de Marvel La transformación principal El es Corea Portadas para el final partituras exactas para hacer superlativo cada momento del juego aportando tensión épica e incluso cierto drama me da los faros no es perfecto no era el sistema más potente del momento y ha envejecido mal pero es un título fundamental dentro del género que aún divierte bastante y que conserva su diseño de niveles divertido y bien diseñado sólo nos queda disfrutar de nuevo de esta este gran título y experimentar de nuevo la vicisitudes de la segunda guerra mundial así que bueno tras ver hermanos de sangre o salvar al soldado ryan pues este juego es ideal para continuar la aventura y desventuras de los soldados así que bueno a disfrutar y nada a ver qué opinas de este juego después de la serie